Un color porcelana, refleja en un mar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si te entiendes a un niño, recibiendo cariño, si vuelves a amar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si hoy es día sin cosas dejo, y la gente mira en la vida, y si todas las cosas de recuerdo, será porque llegó la Navidad. Si se van las ventanas, un olor de avellanas, si te entiendes a un niño, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si hoy es día sin cosas dejo, y la gente mira en la vida, si te entiendes a un niño, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si una luz se ve clara, su portada encarada, no te dejo nada, es una señal de que ya llegó la Navidad. De que ya llegó la Navidad. De que ya llegó la Navidad. De que ya llegó la Navidad.